¿Cómo me dices, Sonia Pancha? Fue todo un... Un mochorno, una vergüenza. No, fue malentendida, yo no secuestraré a nadie. Un gran escándalo. Yo no voy a permitir que la mala reputación se adueñe de la pensión. Ahora todo el barrio piensa que esta es una casa de malvivientes. Pero yo no hice... Dejá la pieza ya mismo. Hagamos una cosa, yo dejo la pieza, pero dame unos días, me quedé sin trabajo. De ninguna manera, encima no vas a tener plata para pagarme. No, hoy ya no dormís acá. Pero Sonia Pancha no se guacha. ¿Y lo que pasa, mi hija? ¿Tendrá que pascualina? ¿Cómo titi llorando, lágrimas? ¿Qué pasa? Mirá lo que me hizo. ¿Qué le hizo a la nena? Pregúntele a ella qué nos hizo. ¡Nada, les hice! ¿Qué le voy a hacer? No, no, aunque te deshagas en lágrimas, hoy ya no dormís acá. ¡No! No, no me diga que la esté echando. ¿Quiere que se lo diga de otra forma? Sí, si ella es la chica más buena y cumplidora del mundo. Mire, no solamente hay que ser buena, sino también hay que parecerlo. ¡Fuera! ¡No, no! ¿Pero cómo me voy a echar así? No, no quiero que te eches porque ella le cumple, le paga el alquiler todo en tiempo, es buena persona. Todo junto se lo digo, mi hija. Mire, fuera, fuera, fuera de la pensión. ¡Pobrecita! ¿No se da cuenta que Flor vive sola, es una chica sola? Mejala, tío. No, no te preocupes, mi vida, ya nos vamos a arreglar nosotros. Me vas a venir a casa, ¿querés venir a casa con la tía? ¿Sí? ¿Con qué me voy a dormir? ¿Con bata? No, con bata no vas a dormir con bata, pero ya nos vamos a arreglar, amor. Yo, les prometeme que no lloras más. Ya está, una, dos y tres. Tres, siete, cinco, uno, es acá. Chuzas. ¡Qué asco, por Dios! Cerrado. En este país nadie quiere trabajar. Cierran el horario comercial y después se quejan porque se lo comen los piojos. Así nunca va a dejar de ser una peluquería de décima, Dios mío. ¿Qué tal? ¿Buscaba a alguien? Sí. Sí. ¿Buscaba a la peluquera? Ah, no está, salió, porque siempre sale un segundito, vuelve enseguida, no está. ¿Y no sabés a qué hora va a volver? No tengo ni idea, no sé ni a dónde fue. Bueno, está bien, no importa, vuelvo en otro momento. Gracias. Pero, no, disculpe, ¿no quiere algún turno? Perdón. Claro, es una peluquería, teñirse, peinado, ¿eh? Ay, jamás me dejaría tocar la cabeza en una peluquería de barrio. Realmente vine a averiguar una cosa, nada más. En otro momento vuelvo. Gracias. Oh, mi amor, ¿y no sabés cómo esperé que me propongas esto? ¿De verdad? Sí, mi amor, sí, pensé que no te animabas. No, pero, ¿por qué no me iba a animar si iba a ser lo mejor para mis hermanos, especialmente para mis hermanos? Sí, bueno, me gustaría que me digas qué es lo mejor para vos, ¿no? Sí, bueno, para mí también. Mi amor, al fin, al fin. Vamos a ver la fiesta que vamos a hacer. E-evento del año. Ah, bueno, no me parece que haga falta una fiesta. No, no, no me vengas con tu perfil bajo porque vamos a hacer una fiesta, mi amor. Sí. Bueno, pero yo no creo que Malala venga a vivir esta casa sea motivo suficiente para una fiesta. Más que justamente, a mi mamá le va a encantar, ¿qué dijiste? ¿Te parece que Malala va a aceptar venir a vivir esta casa? ¿Cómo? ¿Vos decís que mi mamá va a venir a vivir acá? Sí, sí, ya, sí. Yo estuve charlando con ella y, bueno, lo que me dijo me hizo pensar y... ¿Eso es lo que vos me querés proponer? Sí. Tengo que hacer algo, ¿entendés? Tengo que hacer algo para ver a Gonzalo. Tengo que hacer algo, Valentina. Bueno, pero ¿no sería mejor que dejes de enfriar la cosa, te haces la interesante? ¡Tonta, tonta, tonta! ¡Me porté como una tonta! Y él, ahora, para que no piense más que yo soy una tonta, tengo que hacer algo, ¿entendés? Bueno, pero que ya pensaste en algo. ¡Obvio que pensé en algo! ¡Siempre pienso en algo! Pero no te preocupes, no es ninguna locura, así que relájate. ¡Y vos me vas a ayudar! ¡Obvio que me vas a ayudar! ¡Y obvio que te vas a animar! ¿Cierto que te vas a animar? ¡Obvio que sí! Obvio. ¡Oh, Dios mío! ¡Delfina! ¡Delfina, mi amor! ¿Dónde está Delfina? Está encerrada con fe todavía. ¡Ay, mi vida! Preparate porque vamos a tener confites pronto. No, mamá. Estoy cuidándome con Cereris porque estoy a dieta, ¿sabes? ¡Va! ¡Delfina! ¡Mi amor, ¿te propuso un matrimonio? ¡No! Me propuso que te vengas a vivir acá. ¿Y yo? ¡Cállate, idiota! Vos. ¿Qué le dijiste para que a Federico se le ocurra tremenda estupidez? Bueno, no me trates así. Debe haber sido un malentendido. ¡No, porque siempre arruinás todo, mamá! ¿Y? ¿Delfina les contó? Sí, 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 les conté. Sí, sí. Qué idea brillante que tuvo Fede, ¿no, mamita? Sí, una idea brillante, realmente. ¿Y, madrina? ¿Aceptás? Sí. Sí, sí, claro. ¿Cómo no vas a estar? Sí, sí, claro. Sí, se quedó muda por la emoción. Claro, ¿cómo me iba a negar? Pero yo sabía que podía contar con vos, madrina. ¿Y yo? Y vos también, bienvenida. ¿Qué? La bruja se viene a vivir con nosotros. Anoche podíamos hacer una comida, ¿no? Claro. No, no, no. Una comida bienvenida. No, bueno, esta noche en realidad yo pensaba invitarte a cenar afuera. Ah, qué pena. ¿No se van a quedar a comer en mi primera noche en casa? No, nos vas a tener que disculpar, pero hace mucho tiempo que no le dedico un poco de atención a mi novia. ¡Martín! ¡Martín, alarte rojo! ¿Por qué no te dejás de jugar a los sopías y te pones a estudiar alguna vez? No, pero esta vez es en serio. ¿Adiviná qué bruja viene a vivir a casa? A ver, ¿qué bruja? ¡Malala! ¡Sí, Malala y Sofía! Tenemos que hacer algo para impedirnos, tenemos que hacer... Pará, pará. Primero hay que analizar las circunstancias. A ver. Ay, doy, doy. Considerando nuestras carencias afectivas en lo que representa a la figura materna, ¿no sería tan negativa la presencia de dos mujeres más en esta casa? A ver, lo que se ve como un helado de bosta... Sí. ...podría ser un helado de dulce de leche ranizado, ¿entendés? ¿Pero vos viste la cara de bruja de esas dos? Ay, no, que ver, no exageres. Tomá, por favor, ¿eh? Esas dos mujeres son re peligrosas. Te juro que acá vivir no se quedan. Pará, pará. Tomá, ¿qué vas a hacer? A ver. Queda tranquilo. Yo tengo mis recursos. ¡Snel, schnell, rápido, Amalia! Mesa tiene que estar preparada como para recibir al Kaiser. ¿Qué, qué, qué mesa? Cuatro mesas, mesa, comedó, comea. ¡Ah, mesa! Y usted, ¿qué hacer ahí parado como una estatua? En vez de preparar plato especial para la señora Mala. No se meta con la comida que es asunto mío. Ahí está. Lista, lista la verdura grillé para la señora Malala. ¿Y dónde está mi plato sin sal? ¿Qué? ¿Mi plato sin sal dónde está? También, ya preparé tres menúes diferentes. También, calmarse, calmarse. Voy a llamar criaturas y adultos a la mesa. ¡Son Fede! ¡Ay, siempre con esa cosa! Fede, entonces vamos a dormir en el balón, ¿no? Sí. Pero, por favor, se quedan en la casa. Nada, andar por ahí, ¿sí? Sí, ya te dije que vamos a estudiar todo geografía. Muy bien. Parece muy bien. Pedro las va a llevar. ¿Antuán, viste Pedro? No, no, no. Porque yo tengo el chofer esperando en la puerta. Bueno. Gracias, hermanito. De nada. ¿Estás bien, Pichón? Sí, sí. ¿Pero por qué se tiene que venir a vivir mal a la...? Porque es lo mejor, Tommy. No, para mí no es lo mejor. Vos siempre sabés todo. También te podés equivocar, como con la verdulera, ¿o no? Tommy, por favor, no mezcles los tantos, ¿sí? Te pido, por favor, que traten bien a Malala y le hagan caso. Obvio. Si no, me queda otra. Buah. Antuán, ya escuchaste a Fede. Anda a la bodega a buscar un vino de los mejores para la madrina. Uy, querido. Pero vos cuidame esta fuente porque es para la señora Malala. ¿Cómo es? No, basta, dale. No, basta, dejen, dejen. Ya está, ya. Che, Flor, venís, vamos a tomar algo. No, no tengo ganas. Se nota que no tiene ganas. No, no se nota nada, mamá. No seas Malahonda, dale. Yo soy Malahonda, yo me doy cuenta. Cuando ella come, sí, a la bestia, es porque está triste, está deprimida, algo le pasa. Dale, ayúdame que vamos a... Sí. No, dejen, dejen, por favor, no da más nada. Yo lo hago, me hacen sentir mal. Bueno, bueno, está bien, yo me voy. Sí, me voy. Dale, dale. Ah, vino una mujer a buscarte. ¿A mí? Sí, vino a buscarte. ¿Le diste el turno? No, quise darle el turno, pero re mala onda, re agreda. Y dijo que venía a averiguar algo, media misteriosa. Bueno, yo me voy, chau, chau. Chau, ¿no le preguntó el nombre? No, toma, te lo doy porque estoy cansada. ¿Esto? Ay, mirá. No, no sé qué me pasa. Mirá. ¿Te acordabas que me lo leía mamá siempre? Sí, mi amor, cómo no me voy a acordar. ¿Sabes qué? Nunca entendí por qué la Cilicienta se bancaba todo ese maltrato, ¿no? No sé por qué. Yo me imagino por qué. Porque se sentía sola. ¿Y qué tiene que ver, Titi? Yo también estoy sola. Estoy más sola que ellas, porque ellas tenían a su madrastra y a sus hermanastras, por lo menos. Bueno, bueno, muchas gracias por lo que me toca. ¿Qué soy yo? ¿De palo? ¿Estoy pintada? No, no. ¿Hace que mi piscina te aburre? No, Titi, ya sé, pero digo, bueno, no tiene nada que ver que se sienta sola. Bueno, si querés te lo leo, ¿sí? ¿Te lo leo? No, no, gracias. En serio, yo ahora termino de acomodar todo, me duermo, no molesto más. Gracias. ¿Sabés que me encanta que estés acá? Bienvenida, Flor. Bienvenida. ¿En serio no molesto? A mí me encanta, porque yo te quiero mucho. Yo también te quiero mucho. Te duermas bien. Bueno, gracias. Chao. Chao. Chao, amor, sol. Chao, Titi. Hasta mañana. Nada, Titi, está todo bien. Nada, nada, nada. Madame Chateau-Berriens, cosecha 94. Cuatro. Ah. ¿Cuál es? Oh. Qué buquete. Qué color. Mmm, qué sabor. Mmm, qué sabor. Qué borracha. Escúchate, Marta. Chicos, les voy a decir algo que va a ser una guía en sus vidas. Secretos en reunión son mala educación. Secretos en infancia no tienen importancia. Es una pena, Antoine, que un vino tan bueno acompañe una comida que no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo? Amalia, sirva, por favor, sirva. ¿Qué? Ya, ya serví. Bien. ¿Comemos? ¿Y qué es esto que está desparramado en el plato? Madame, lo que usted me pidió. A ver. Verdura grillé, zanahoria, puerro, coliflor, berenjena. ¿Berenjenas? Berenjenas, sí. No, no, Malaga no puede comer un panache sin sal. ¿Por qué no? Ahoga tan de sal, mira. Acá. Cambia a plato. Rápida. Greta, no, vos no podés comer eso. Te va a hacer mal la presión. Greta, no. Loco, ¿te diste cuenta lo buena que está la nueva profesora de Tai Chi? ¿Viste lo que es eso? Pero, loco, ¿vos no te vas a cansar nunca de curtirte a todas las minitas vos? Nunca, jamás, jamás. Subí, dale. ¿Y? ¿Te sigo pareciendo una nena? Dale, ¿dónde me querés llevar? Vamos. Maya. Dale, subí, subí, que vamos a casa. Subí. No, pará, a tu casa. No, 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 no vamos a mi casa, vamos a tu casa. Mirá cómo estás vestida, Maya. No podés andar así a esta hora de la noche. ¿Te das cuenta? Pero para eso tengo un taxi esperándome. ¿Qué? ¿Qué? No sé, ¿no te gusta? Sí, que me gustas. Estás re linda, sí. Pero yo creo que el otro día me mandé un moco terrible con vos cuando te dejé plantada en el río. Y me parece que vos no estás para eso. Creo que fui demasiado rápido. ¿Me perdonás? Ahora entiendo, ¿no? Te querés sacar a esta nenita de encima. No, no, no es eso. Es todo lo contrario. Quiero estar con vos. Pero bien. Eso es más importante de lo que pensaba. ¿Te llamo esta semana? Bueno, espero tu llamado, ¿eh? Dale. Sí. Chao. ¿Eso más? ¿Te diste por vencido? Acabás de perder una apuesta, papá. ¿Perder una apuesta yo? Estás loco, me parece. ¿Por qué? Estoy haciendo todo lo correcto para ganarme esas dos botellitas de champán que te jugué. Y además, me parece que me voy a ganar la confianza de Magia. Ahora entendiste, ¿no? Subí, dale. ¡Agua! ¡Ay, cuidado! Por Dios. ¡Uy! ¡Ah! Me quivo en la garganta. ¡Fuego, fuego, fuego! No, 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 tomá, tomá, se te pasa, tomá, tomá. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue? Culpa de Antoine que le ponés picante como para un batallón. No, jamás con el condimento. Yo me equivoco, madame. Bueno, con las visitas capaz se te pasó nada más. No descuidito nada más. Me descuidito a saber por dónde estará la presión. Escúchame, ¿cómo está Greta? Está bien, se va a salvar, pero ¿qué está haciendo Malala? Malala está mirando la tele, está todo bien, pero por favor, ponete un límite. Che, ponete un límite. ¿Qué querés que pare ahora? No, ya mismo estoy activando el plan de él. Me descata muy bien. Jeje. Si haces muy bien tu trabajo, te consigo una muy rica mosca para tu desayuno. Pero así lo vienes. Chau. Vamos. No sé si voy a poder relajarme en este lugar. Francamente me deprime. Para ser un cuarto de vospedes está bueno, ¿no? Callate, estúpida. No te das cuenta que el cuarto de Federico es muchísimo mejor. Ese sí que es un cuarto. Pero es el cuarto de Federico. Eso es lo que te falta a vos. Imaginación, mi amor. Yo ya me las voy a ingeniar para que Federico me seda amablemente su cuarto. ¿Pemisa? ¿Señor Malala necesita algo más? Sí, Greta. Que diga bien mi nombre, si es posible. No sé si usted entiende de música, pero le falta una nota. En la... Prepáreme un baño de sales y espumas, por favor. Y lleve mi ropa de cama al baño. Ah, y cerciórese de que el agua esté bien caliente antes de llamarme. ¿Está claro? Sofía, mi amor. ¿Vamos? Sí, mamá. Sí, señora Malala. ¡No! 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 Flor, ¿qué pasó, mi vida? ¡Nada! ¡Lorzita, mi cielo, mi colos! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Pasó un huracán? ¿Se desbordó el mal donado? ¿Qué hiciste? ¿Qué es esto? Se me rompieron los esmaltes, el secador y una silla. Bueno, mirá, los de los esmaltes los puedo reponer porque en definitiva son unos esmaltes de morondanga, ¿cierto? Y la silla, bueno, adentro tengo sillas. Y el secador de mano, tengo uno que puede suplantar al que se rompió. No te hagas ningún problema. Y no me mientas, me vas a terminar echando vos también de acá, Patá. No, mi vida. Si son las personas que más me quieren en el mundo y me van a echar, ¿qué me esperan la vida? Pero yo te quiero, ¿cómo te voy a echar? Está bueno, fue una desgracia, le pasa a cualquiera, Flor, le pasa a cualquiera, ¿sí? No me mientas. ¡Tengo una idea! ¿Qué pasó? ¡Una idea buenísima! Dale. ¡Enséñame a ser peluquera! Mi amor, ¿qué vas a querer de postre? Tiramisú, torta de frutos del bosque... Eh, vos sabés que antes me gustaría darte una cosa. Mi amor. ¡Ay, mi amor! ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Qué linda pulserita! ¡Ay, mi amor! Gracias por acordarte de mí y hacerme este regalo. A veces pienso que no existo para vos. No sé, como que estás en tu mundo y no cuento para nada. Decime la verdad. ¿Nunca se te cruzó por la cabeza la idea de casarnos? No me mires con esa cara, Fede. Hace dos años que estamos juntos, nos conocemos de toda la vida. Sí. No, sí, que sí, que yo estoy de acuerdo con vos, es verdad. Lo que pasa es que yo soy un poco chapado a la antigua, ¿sabés? Y me gustaría ir paso a paso, comprometernos antes. ¿Es eso? No, digo, ¿estás seguro de la relación? ¿Cómo no voy a estar seguro de la relación? Creo que necesitamos un poco más de tiempo, nada más. Eso. Eso. ¿Pedimos? ¿Tiramisú? Hola, ¿quién es? Hola, soy yo, Franco. Escuchame. Franco, ¿qué haces? Llamando a esta hora en él, es tardísimo. Sí, ya lo sé. Escuchame bien lo que te voy a decir. O la cortás con la idea de salir con ese Gonzalo, o mañana le cuento todo a Fede. Frankito, Frankito, escúchame, a mí no me gusta Gonzalo, no salgo con él. Lo único que hice fue ir a buscar a Valen, nada más. Sí, sí, claro, me imagino. Ay, Franco, por favor, créeme, no pasa nada. A mí me gustó un pibe del colegio, te ruego, no le diga nada a Fede, que últimamente está remolestado conmigo, te ruego, por favor. ¿Vos eres el Franco? Sí, ¿y vos quién sos? Yo soy Betania. Ah, qué lindo nombre, Betania. ¿De dónde me conoces? Ay, todo el mundo habla de un jugador argentino, que está ganando todo. Yo adoro el ténis, pero, poxa, no sé jugar. Ah, bueno, pero yo te puedo enseñar. Vení, sentate. ¿Sério? Sí. Ay. Esperamos un segundito, ¿eh? Bueno, después seguimos hablando, ¿sí? Igual, quédate tranquilo, ese vos es un tarado para mí, ¿eh? Sí, bueno, chau, chau. Ay, Dios. ¿Qué es lo que haces vos llegando a semejantes horas y vestida de esa manera? ¿Y a vos qué te importa desde cuándo yo te tengo que dar explicaciones a vos de cómo me viste y a qué hora vengo? Como cosa insolente y de fachatada. ¡Vaya a dormir! Se foda. ¿Qué cosa insolente? Yo no puedo creer estos chicos, realmente. No tienen límites. No tienen... ...límites. Vieja borracha. Ya vas a ver cuando te agarre, Kati. A tu salud, María. Puede ser. Es la primera vez que me falla. ¿Qué estaba haciendo ahí? ¿Por qué no estaba acostada? Eh, no, lo que pasa es que tú me calabas. ¿Viste? ¿Viste? Que vos también tenés ojo. No, debes ser nervios porque señora Mala me tenés de acá para allá que sales, que baño, que ropa de cama, que... ¿Eh? ¿Cómo se agarraste el camisón de Malala? ¿Y por qué? No. No. ¿Quién está ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hacen levantados a esta hora? ¿Por qué no apagan las luces y se van a acostar como corresponde? Espérame usted. ¿Qué es lo que está haciendo, moviéndose así, contorsionándose? Si tiene ganas de ir al baño, ¿por qué no va al baño? No. No, no sea, pish. Sea... ¡Una araña pelada! Tenés que llamar fumigador, jefe de Rica. Casa está llena de araños peludos. ¿Qué? Creta está todo picoteado. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Qué tal, Federico? Bien. ¿Dormiste bien? Sí, madrina. Me alegro mucho. Greta, un té con leche fría, por favor. Ay, ay, ay. Dormí como una reina. Ponga ese saludo de Catalina. ¿Me hablabas, mi amor? No. Tomás, no hables con la boca llena. ¿Qué es eso, Fede? Son unas preguntas que preparé para las postulantes. Matías está viniendo para acá con la chica. ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Qué torpe! ¿Qué es, por el amor de Dios? Federico, yo me olvidé que hoy venían los postulantes para acá. ¿Yo podía ir a la peluquería a retocarme un poco de pelo? Sí, pero por favor, apurátenme. Sí, yo ir a la peluquería de barrio, así hace rápido. Perdona, perdona. Retoquen el pelo, pero por adentro. Es una descerebrada. Ay. Querido Federico, a mí me gustaría ayudarte a elegir a las candidatas. No, mira, me la... Yo creo que sí, porque me parece que necesitas una ayuda maternal. Eh, bueno, si ella va a estar, entonces yo también, porque como representante de mis hermanos, tengo derecho a evaluar a la chica que nos cuida. No tenés derecho a ir al colegio y a dejar de meterte en cosas de grandes, ¿está claro? Con vos no se puede hablar. Vamos. Muy bien, muy bien. Hiciste muy bien en pararle el carro a ese mocoso. Es por el bien de él, ¿viste? No podés permitir que te conteste de semejante manera. Ahora, eso sí, a la que tendrías que ponerle un poquitito de límites, es Amaya. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te contestó mal? Bueno, eso sería lo de menos, claro. Anoche volvió tardísimo. Y te diría que vestida casi... Desvergonzada. ¿Qué? Federico, mi amor. No te preocupes. En serio. Delfina y yo te vamos a ayudar en lo que sea. Buenos días, mi amor. Buenos días. ¿Qué pasó ahí adentro? Ordenaste todo solita. ¿No era que lo íbamos a hacer juntitas? No pude. Mirá qué cara tenés. Mirá esos ojitos. Estás cansaditos, mi amor. Más o menos. No dormí mucho, pero bueno. ¿Tengo unos mates? Dale. No, no, no puedo. Tengo que ir a reponer los esmaltes. Los compro yo. Los compro yo que los rompí yo. No, no, no. Pero, che, no podré. Titi. Pero si no voy yo, no te los dan. Voy a pedir de fiado que me los den. No me gusta, ¿no? Pero no tengo un mango en la cartera. Me voy. Amorcito, si viene una clienta, vos le decís, espere que enseguida viene mi tía Titina. Sí. ¿La sentá? ¿Le sonreís? Dale. ¿Le das una relitita, un cafecito, un tecito, le ofreces todo? Sí. Bueno, yo ya vengo. Chao. Chao, mi amor. Gracias. Un día. Hola. Buenos días. ¿Quién es una galpona a ver el tema de los equipos? ¿Vos venís? No, no puedo. Tengo que atender acá. Vale, tengo que cuidar a tu mamá. Sí. ¿Se mojarán los chicos? No, 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 nada más. ¿Está seguro? No, está seguro. Buenos días. Buenos días. ¿La conozco de algún lado? No es posible. Es la primera vez que venir a esta peluquería. ¿Está peluquera? No, no está, pero siéntese. Una revistita, un cafecito. ¿Qué le sirvo? No, no, no. Está muy apurada. Yo busqué otra peluquera que me peinó. No, no, no. Espera un minutito. ¿Sabe que yo estoy estudiando peluquería? Soy asistente de la peluquera. La peino yo. Good. Adelante, por ahí. Permisa. Eh, no sabés poner ni un rulero. ¿Qué vas a hacer? Callate, no digas nada. No podemos perder una clienta. Bueno, póngase cómoda. Danke schön. ¡Ah! Tú tienes una carita deliciosa y tienes ¿Estás segura que te lo sabés? Sí, anda, anda, que yo cuando termino me pulso. Chao, váltelo. ¡Nada! Una sonrisa contagiosa pero tu pelo ¡Ay, qué calamidad! ¡Espectacular! Parece la estatua de esa peluquina ¡Es asorra! que te he hecho cl Britney. ¡Aaah! ¡Por fin! ¡Iquierda sin Cristo! ¡De peinada! ¡Tri,じ,じ,じ, de peinada! ¡Tri,じ,じ, de peinada! ¡Tri,じ,じ, de peinada! ¡Tri,じ,じ, de peinada! ¡Tri,じ, de peinada! ¿Pero usted qué se cree? ¿Que me hice rata de laboratorio? Hacer experimento con otra, ¿me entendés? ¡Pero por favor! ¡Yo me iré a fin de hacer! ¡Abatas estorzas! ¡No! ¿Qué pero nada? ¿Me puedes explicar qué hiciste? No quería que perdiéramos la clienta, la tendencia. ¡Menos mal que no quería! ¡Por favor, señora! ¡Vamos a llegar a un acuerdo! ¡Vamos a empezar con el otro se lo haría! ¿Estornillador? ¡Sí, es un malafon! ¿Tiene reina? ¡Uns moleques son de angustia! ¡Felicia! ¡Ven para acá, chuchuca linda! ¡Uns moleques son de angustia! ¡Shh! ¡Un trozo, un trozo! ¡De puta perni! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, señor cirujano! ¡No sé hacer esto! ¡Qué sé yo! Perdóname, Nata. Lo que pasa es que me acuerdo de Florencia. ¿Me entendés? Me pongo nervioso. Todo esto es culpa de eso. ¡La muy guacha se borra, loca! Así no va, eh. Esparen un poco. Les expliqué que se quedó con mi mamá en la peluquería ayudándola, eh. Tiene un montón de líos. Todos tenemos líos. Yo tengo líos si estoy acá. Él está acá, vos estás acá. Ellas están acá. Perdón que me metá, pero yo sé que Flor es como tu hermana. Pero tiene razón, Chucky, con lo que dices. No, siempre tengo razón. No, 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 no. Siempre tengo razón, loco. ¿Por qué no se fijan a ver si pueden arreglar eso? ¿Qué pasa? ¿Lo podés arreglar? Elena, te estoy diciendo que sí. ¿Por qué no me traveso? Sí, ¿verdad que sí? Encima me dijo que me iba a llamar. ¡Pues a cuenta! ¡Es obvio que está muerto con... ¿Necesito hablar urgente con vos? ¿Cortá o te corto? Eh, para, después te llamo. Gracias. ¿Qué es eso tan importante que me tiene que decir? ¿Por qué no te quedaste a dormir ayer anoche en lo de Valentina, como me dijiste? ¿Qué pasa? ¿Malala ya te fue con el cuento? No me contestes con otra pregunta. ¿Por qué te viniste sola? Porque me peleé con Valentina y tenía tanta bronca que no te pude avisar. Valentina y vos no son amigas inseparables desde los cuatro años. ¿Qué tiene que ver? Ah, sí, al señor le tengo que dar una explicación certificada por un escribano para que me crea, ¿no? No, 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 ningún escribano. Se trata de que no me gusta que ande sola por la calle de noche. No estaba sola por la calle. Me tomé un remis. ¿Conforme? Bajá los decibeles. Vas a hacer lo que yo te diga. Soy tu hermano mayor y estás a mi cargo. ¿Sabés por qué estoy a tu cargo? ¿Sabés por qué estoy a tu cargo? Porque mis papás tuvieron la mala idea de morirse. ¿Por qué me tuvieron que dejar sola sin nadie que me entienda, eh? Ay, María, por Dios, no estás sola. Me tienes a mi usar. ¡Ay, mentira! Qué dura sos. Son neces y terca como vos. Yo soy dura. Yo soy dura. Y vos, Federico, ya te olvidás que casi metés en cara a una mina que no tuvo nada que ver. Porque no tuvo nada que ver con todo lo de Tomás. Tan necioso, Federico. Tan necioso. ¿Qué fuiste a pedirle perdón, Federico? Así que a mí no me vengas a pedir lo que vos no sabés hacer. ¿Me escuchaste? Bueno, basta, Maya. Basta vos, Federico. Me tienen cansada de esta casa. Me tienen cansada. ¿Sabés quién es el único que te viene acá? Franco, porque estás lejos, lejos de esta casa. Federico, no aguanto más. Bien, en principio, siempre se agarra de abajo. Apertame la mano, no tengas miedo. Se agarra bien firme de abajo, ¿entendés? En caso de que le pegues de drive, lo pones de costado, hermano. Ajá. Veja, mi amor, estoy viendo. Le pegás. ¿Ves? De pegar de revés. Franco, vamos a entrenar. Dale, Franco, desde ahora, vamos. Si você for embora, yo voy a ficar triste. Sí. Dale, Franco, cura. No, pará, dame un minuto, un minuto de recreo. Es que estoy acá ganando, dale, dale. Bueno, un minuto. Mirá que tenemos que entrenar con todo. Sí, sí. Tenemos que ganar el partido. Vos me conocés, voy a estar 10 puntos. No te demores más de un minuto. Un minuto. Te quiero en la cancha, ¿eh? Un minuto. Y ahí, entonces, ¿tú te sabías? ¿Seguimos? Titi, ¿qué pasó? Pasó que ya se fue. Y también pasó que la convencí para que la señora vuelva. Qué bueno. Vos convencés a cualquiera, hasta las pulgas. Ah, sí, que pulga ni ocho cuartos. La convencí porque le di un vale para hacerle tres peinados y con su respectivo shampoo. ¿Qué? ¿Vas a tener que trabajar gratis por mi culpa? Sí, voy a tener que trabajar gratis por tu culpa. Lo dijiste muy bien. Y no estoy en condiciones de perder una clienta. Yo no sé por qué sos así. ¿Por qué no me consultás las cosas? ¿Por qué sos tan caprichosa? ¿Me tenés harta? Nunca me habías retado así. Bueno, es la primera vez que lo hago. Qué bueno. Alguna vez tenía que ser. Es más, estoy harta y me voy a tomar unos mates. Flor, mi vida. No estoy enojada con vos. Vos sos mitad bestia y mitad ángel. Y, 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 Flor. ¿Dónde te metiste, Flor? ¡Ey, Flor! Esta es la lista de las asistentes de Greta. Matute, pero esto es muy corto, ¿no? Bueno, bueno, ¿qué querés que haga, Fede? La gente sabe que estos chicos son un desastre. Que le ponen los pelos de punta a cualquier persona. ¿Eh? ¿Qué te digo? Per, 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 perdona esta danza. Greta pedía, por favor, no decir nada sobre pelos alborotudos que tiene. ¿Puede ser? Sí, sí, no, digo, no, por supuesto que no, aunque le queda interesante, ¿no? Sin comentarios, Federica. Ni tiempo de lavar la cabeza, tú, porque ya están llegando las chicas acá. Ya están. Bueno, acá estoy. Voy a supervisar yo misma a las postulantes y Sofía va a anotar. Yo voy a poner anotar el uno al diez. Uno para la... Por el amor de Dios, ¿por qué no cambia de coafer que es ese perro muerto que tiene en la cabeza? No, 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 no. No, 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 no. Yo vivía en el bosque muy contento, caminaba, caminaba sin cesar. Uno, dos, puta, violento. Uno, dos, puta, violento. Uno, dos, puta, violento. ¡Oh! ¿No hay más? No, no, no hay más Pero ya mismo me pongo en campaña para conseguir más, si querés Por favor Qué barbaridad, hasta el servicio doméstico está en decadencia Y ya no queda gente como una ¿Y? ¡Clara! Loco, esto no sirve más Loco, no podemos tener tanta mala suerte Florencia es mala suerte, es mala suerte No, no es una pavada Que se haya borrado es una pavada, no Entiendan, la echaron de la pensión, la echaron del laburo La involucraron en un lío que no tiene nada que ver Por favor Sí, la verdad que le pasó de todo Sí, si usted le pasa a la mitad y se tiran abajo de un camión Mirá, hay que reconocer que si esto fue un trabajo con sueldo ya lo hubieran echado No, no, es así, es así Nosotros nos rompemos el alma para que el grupo funcione, no, no Loco, y si ella no se pone media pila, que se vaya Que se vaya Hola ¿Todo bien? Perdón Estoy buscando a la dueña de la peluquería Soy yo Buenos Dí Malala Titina Pero qué bien Veo que has triunfado en la vida, te montaste tu propia empresita Vos lo dijiste Yo trabajo, no soy una mantenida ¿Y tu marido? Bien, gracias No estará adentro, ¿no? Porque me encantaría saludarlo No, 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 él está trabajando Trabaja mucho Ah ¿Y vos? Me enteré que te quedaste viuda ¿Y vos cómo te enteraste de eso? Y bueno, leo revistas, mira todas las revistas que tengo ahí En estas peluquerías de barrio la única literatura debe ser el chisme, ¿no? Qué amoroso Porque vos sos muy fina, ¿no? Hoy te me viniste con la corona Cortá, Malala, cortá Yo sé muy bien de dónde venís vos Aparte no te privaste de nada Te casaste con un millonario Me casé por amor Ay, perdón Por amor a la plata, Malala Siempre fuiste tan envidiosa y tan resentida Se te nota la cara, te digo, ¿eh? Mirándote bien ¿Cómo pasó el tiempo, Titina? ¿Y vos te viste la cara, Malala? Estás arruinada Por favor El tiempo pasó para las dos Tienen razón en estar enojados conmigo Estuve muy borrada Ya lo sé No, 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 no fue para tanto Por favor, quedate tranquila Sí, ya sé Yo les prometo que no va a volver a pasar En serio, perdónenme Con perdóname no hacemos nada Bueno, ¿qué querés? Que se arrodille y le pida perdón uno por uno ¿Sabés qué pasa? Que si cada uno hace lo que quiere esto no funciona Chicos, chicos, tienen razón Somos un mismo grupo Todos tenemos que tirar para el mismo lado Ya sé, pero Vos, Facha, ¿qué pensás? Lo mismo que ellos Mirá, Flor Todos tenemos problemas personales Pero la camiseta de la banda La llevamos a full Perdón Bueno, ¿y entonces qué quieren hacer? Queremos que dejes el grupo No, no, no Nadie pidió eso, por favor Nadie dijo nada de eso Dejá, dejá Pero, Flor En serio, bata, yo Así no sirvo No puedo ayudar a nadie No puedo cantar No Ni puedo animar a nadie Eh... ¿Qué? Mejor va a ser que busquen otra cantar No, pa... ¿Estás contento? Hola ¿Qué me miran, eh? Todos estamos de acuerdo No, yo no Que no lo seas mentirosa, nena, eh Vos también estabas de acuerdo Está bien Chicos, tenemos un problema grave No, no Me acaban de confirmar la fiesta para esta noche Sin equipo y sin cantante ¿Qué fiesta vamos a animar? Bueno Muy lindo todo, eh Adoré tu visita Pero tenés que irte Tengo mucho que hacer Ay, sí Está llena la peluquería Me impresiona, mirá Ay, sí, ¿verdad? Pero a mí me gusta nada Hacer nada me enloquece Ajá Antes que ver esa cara de sapo Operada Pero sapo al fin Seguís siendo la misma ordinaria de siempre Arpía Ay, usurpadora Que te hiciste mi amiguita y te quedaste con mi novio ¿Qué decís? Por favor, Malala Raúl y yo nos enamoramos profundamente Aparte Mirá vos Entre vos y yo ¿Con quién se iba a quedar? Con la más linda Obvio Bueno, basta No vine a hablar del pasado yo acá, eh Vine a hablar de cosas muchísimo más importantes Vine a averiguar Sobre alguien que Se supone que vos conocés ¿Yo? Yo conozco Tanta gente Ah ¿Conocés a la hija de Margarita Valente? ¿La conocés? Bueno, pero no Y tampoco te mandas así, viste Como una desesperada Si Gosa te dijo que te va a llamar Entonces te va a llamar Esperá Pero no puede esperar, Rina Vos no sabés lo dulce que estuvo conmigo noche Y ahora me dejó más enamorada que antes Por eso le quiero esta sorpresa ¿Entendés? Bueno, pero a mí no me parece, viste Si un pibe se pone denso conmigo Para mí ya fue Hola Buenas chicas, ¿quién es cita? Si quiero horas para tomar clase con Gonzalo Por favor No, mirá Lamentablemente no hay nada libre Está todo ocupado Bueno, ¿para mañana? No, no No, creo que no me entendiste Está todo ocupado por un mes ¿Por un mes? Sí, sí, sí Parece que el profesorio es el más buscado por las chicas Ok, gracias Teléfono, pará, pará Hola Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí Bien, bien Todo bien, todo bien Escuchame una cosa Isaí se dice todo lo que me pedís ¿Qué era? De lo de tu hermana con Gonzalo Eh, mirá Me aseguré de que no tome clase con él Ah, sí Muchas gracias Muchas gracias Cualquier cosita llamame, por favor Chao, gracias Uy, Laura, ¿qué es? No, me tengo que ir a entrenar Me tengo que ir ¿Ya? ¿Ahora? Sí, sí Mañana juego la semifinal Me tengo que ir No, 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 no No puede ser, no puede ser, todos los planes salieron mal Tengo que encontrar la manera para que ellas dos no estén, acá, que no estén Y bueno, Tony, la vida te enseña a aceptar lo que no se puede modificar Dígase, vamos a darle a la instalada en esta casa como una pirámide en la Plaza de Mayo Pero cortala con tus comparaciones ridículas Y ahora dejá de pensar, ¿eh? ¿Cómo se me tiene que ocurrir? ¡Ja, ja! Mirá el peinado heavy Te cae re bien, ¿eh? Sí, digo que te favorece tu corte de cara, está bueno el cambio de look, ¿eh? Lo único que va a cambiar es el domicilio, si esto sigue así No tiene tiempo ni para sacarme mamagachas de la salud ¡Ah! ¡Esta, esta! ¿Usted es el autor de este crimen? Bueno, pero por favor no digas nada Igual te juro que no era para vos Era para la bruja de Amalala, no era para vos Ah, bueno, está bien ¡No, no, no! La madre mía está muy mal y mucho peor decirle bruja a la señora Amala Bueno No, mamá, tú no, no tiene sentido buscar asistente por internet Fijate lo que nos apareció en el living recién Con todos esos pelos parados y esa cara de loca desquiciada ¿Estabas hablando de mí, de Federica? No, Greta, no, 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 jamás Tus pelos impresionan un poco Pero cara de loca, ¿no tenés? No, 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 loca voy a poner yo si no conseguís pronto ayudante Yo te prometo que vamos a poner todos los pelos en su lugar Las cosas en su lugar Sí, póngala pronto porque yo no da más Pichonos está cada vez peor Y señora Amala no parar de dar órdenes, órdenes, órdenes todo tiempo Greta, Amalala, Amalala Sí, Amala, Amala, sí Greta, por favor, ¿podés venir antes de pedir? Greta, te lo pido, por favor, anda a ver qué es lo que Delfina necesita Yo te prometo que voy a hacer todo lo posible para solucionar esto Espera que haga todo para solucionar y no engañar más mí Porque siempre lo mismo a la pobre Greta A la final siempre tomar para la cachota Cachota, pobre Gredita ¿Qué pasa? No, nada, me quedé pensando acerca de eso Lo que acaba de decir Greta porque Maya ayer me había dicho lo mismo ¿Qué? Nada de esto de que yo no registro lo que la gente me dice y que no sé pedir disculpas ¿Vos qué pensás? Bueno, si tengo que hacer memoria Todavía no me pediste disculpas por la novia que me robaste en tercer año ¿Entonces soy así? Y un poco sí, sí Ahora, si nunca te fijaste en eso, ¿por qué te preocupás ahora? ¿Vos sabés que mamá siempre decía que El peor pecado que un hombre puede cometer no es equivocarse, sino No saber reconocer sus errores Tu madre era una mujer muy sabia, Fede Sí Sí Decime, Matute ¿Vos pensás que yo debería ir a pedirle perdón a esa verdolera? No lo sé, Fede La verdad es que no lo sé Es tu conciencia la que está preocupada, no la mía Bueno ¿Qué te parece si vamos a buscar una institutriz como la gente de otra agencia? Vamos A mí no me mientas, ¿eh? Porque te conozco desde que era joven Si me dieron ese dato es que vos debés conocer a esa mujer No, no la ubico ¿Y para qué la buscás? ¿Y a vos qué te importa? Es un problema mío Mirá, viniendo de vos Se puede esperar cualquier cosa Seguro que esa valente es otra de tus víctimas La única víctima soy yo Que me rodí de traidoras como vos Pero por favor Si a vos, Raúl, ¿qué te interesaba? Simplemente era un filo en tu vida Raúl, era pobre para vos, Malala Sí, por eso me lo robaste ¡Arpea! ¿Pero qué arpea? Nada, basta, por favor Váyanse, 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 váyanse ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son esos chicos? ¿Quiénes son estos chicos? No, 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 perdón, ¿cómo estos? Yo soy Bata Bueno, él es Bata, pero es Damián Es mi hijo Ella es la novia de mi hijo Con razón te vi cara conocida ayer Sos el vivo retrato de tu papá Ay, qué divina Mirá, vos lo que tenés que hacer Es meterte adentro de la canastita Y si te picas, mejor, así te morís Decirle a tu papá Que le manda un gran beso, Malala Pero basta, andá, te llego a dar Bueno, raja ¿Pero qué? ¿Quién es esa mujer? Esa es una... Una amiga de mi juventud ¿Una antiga? Bueno, es una ex amiga de mi juventud Que te está buscando, Flor ¿A mí? ¿Para qué? Sí, no sé Pero por las dudas, cuídate Porque esta mujer es de lo peor, ¿eh? Es de lo peor Bueno, no me importa, no la conozco Les tengo que decir una cosa que a vos no te dije Porque quería juntarlos para... Algo buenísimo, no saben Doña Pancha me dijo Flor, quiero que vuelvas a la pensión Por favor, te lo pido encarecidamente Así me lo dijo Ay, te lo pidió por favor Y yo, ¿qué le voy a decir? Que no, pobrecita, tiene corazón Se arrepintió de lo que hizo Y ahora quiere que yo vuelva Entonces dije, bueno, mejor Mejor para todos O sea, que vos querés volver a la pensión Y estás muy segura que querés volver ¿Sí? Sí Sí, quiero volver a la pensión Así no molesto... No molesto más a nadie No ¿O quién? Me estás mintiendo, pero que era de cuarta Vos conocés perfectamente a la bastardita que estoy buscando Pero esta vez no te vas a salir con la tuya, ¿eh? No No voy a parar hasta encontrarla ¿Por qué no mira dónde camina, imbécil? Hola, Franco ¿Cómo estás? Estaba llamando al hotel, pero me dijeron que había salido Eh, no Lo que pasa es que estoy todo el día entrenando No estoy en el hotel Muy bien Muy bien, Frankito Así me gusta Que trabajes duro, fuerza ¿Sabés qué? Disculpame si yo no te llamé antes Pero estaba un poco ocupado, ¿sabés? No, está... Ay, está bien No te preocupes, está bien ¿A vos te pasa algo? Eh... No Me está llamando el entrenador Porque tengo que ir a la cancha ahora Sí Ebu Suerte en el partido, ¿eh? Y fuerza Dale con todo Nosotros desde acá vamos a estar haciendo fuerza Un abrazo Chao ¿Qué pasó? Ah, estaba hablando con Franco ¿A vos cómo te fue? Y más o menos La verdad es que en esta agencia no tienen lo que nosotros estamos necesitando Pero me dieron un montón de direcciones Podemos consultar ¿Qué se va? Yo pensé, Fede Si vos querés que nos dividamos el trabajo Así lo terminamos más rápido ¿Eh? Gracias, tutela No, y nos podemos ir porque está re feo Y tengo ropa nueva, ¿entendés? No, 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 no ¿Me dejas ver a mi Gonci un ratito? Aunque sea de lejos, ¿eh? Otra vez, Gonzalo Estás re obse con ese pibe No, no estoy obse Estoy enamorada Mirá, lo ahí lo tenés ¿Dónde? Ahí Sos la mejor del club En serio, no te rías ¿No me creés? Lo único que te pido es que sigas Tan linda como sos ahora Acá es Esta es tu nueva casa Espero que no me echen a piedras Que no me vengas acá a la policía Poder dormir tranquila Fuerza, Flor Aunque parezca que sí No todo está perdido Vamos Menos mal que no todo está perdido, ¿no? Solamente a mí me pasa que yo eres consor Son mis cosas, mis cosas Son mis cosas Chau, 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 chau ¡Tarado! ¿Qué haces? Perdona, 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 perdona Ah, no, 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 me faltaba Justo vos tenías que hacer No, no, perdona Escúchame, por favor, perdoname Yo tendría que haber mirado No, perdoname, vos a mí, perdoname Si no me tocaste ¿Qué te haces, Indulio? Ah, no, no me entendés No, te estoy pidiendo disculpas Por todo lo que te hice En serio, de verdad ¿Me podés perdonar? ¿Me podés perdonar? Miro caer las gotas De lluvia en mi ventana Sé que todo será igual No cambiará mañana El sol volverá a salir La luna será más blanca El río será más río No caerán las montañas Porque me quedo muda Prendida en tu mirada La luna será más río Prendida en tu mirada Gracias.